el día de hoy domingo 13 de mayo del 2018 les hice una broma a todos mis seguidores de la chula y les dije que había quedado en la voz méxico pero es mentira entonces quise ver cómo reaccionaban ante dicha broma y aquí aquí tengo el vídeo en facebook donde les estoy informando lo cual lo hice como si estuviera triste ustedes o ustedes observarán observarán y me dice si se los voy a mostrar las personas saben perfectamente las que han pertenecido les dije que no podía decir nada al respecto y todavía no niego la broma esto quise ver a ver cómo reaccionaban qué expectativas cuántos espectadores tenía tenía en esta broma en los que es una broma así que quería ver cómo reaccionaban y pues estoy leyendo sus comentarios hay unos que como que dicen que pues que no salga de los inocentes pero la mayoría se la creyó dije vamos a ver cómo reaccionan a esta broma verdad este la postura que tenía era como indiferente como que como tranquila eso es parte de la actuación también y pues vamos a ver este vídeo se los voy a subir se los voy a compartir pues fue una broma les mando un beso muy grande chicos